¡Gracias! 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 bienvenida a todos los presentes por la vinculación y participación del primer reinado madre dos mil dieciséis ayúdame presente y a la reina madre y tú mismo Jennifer María Vinales Puerta por estar aportando un granito de arena para esta gran labor social del señor Queomiro Roma le doy gracias a Dios a estas hermosas mujeres al tirante de reina madre por esta fuerte de corazón están brindando a esta gran labor social estamos convencidos que trabajando juntos por todo aquel que se lo merece lograremos un pueblo nuevo, próspero y socialmente juntos gracias gracias ahora que si, esas son las palabras de los recordos sociales que se han preocupado por este evento y por dar por hacer un pueblo nuevo porque ellos cuando escuchan música cuando se suben a un lugar de estos a hacer sus espectáculos se olvidan de todo ellos son el grupo de danza de adultos mayores también les reciben otro fuerte abrazo y y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si te bailes, si no te miras Porque aun con su edad nos cantaña con su alegria y conci привlerosidad Знаjo es Grappa, Casa de la Cultura, que se encontró es Castín ¡Gracias! 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 El llamado es para Santa Lucía Hoyos Pacheco. El llamado es para Santa Lucía Hoyos Pacheco. ¡Gracias por ver el video! 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 presentante en serie, suave y diversa. ¡Gracias! 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 El llamado es al representante del colegio José Sergio Álvarez, señor Álvarez. ¡Gracias! 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 En serio, el uso de los físicos vestidos presenta la cultura de los vestidos, que están adorados en un trato de vida, con un trato de vida, con un trato de vida, con un trato de vida. En la parte de la serie, uno por dos, con un trato de vida, con un trato de vida, que merece la cultura de los vestidos. Ahora sí. Querio. Vamos viajar a las izinas desayro en contra su favorito por el comienzo de las supermissent. En este momento su快otan las unas, ganя las cosas que Dieu le hace. Tienes un color de vida para los находится en contra de los artistas. La verdad, en la es. De la.. Carnival Baby lleva por el proceso con una buena fotografía, que nos highways de dinero ahí. A la presentación, a la representante de Correa Bamba, con mi designación, a la primera esencial y la representante de Correa Bamba, por favor, a la presentación, a la presentación El vestido es más general de la región de los pocas, porque aquí hay un señor de los ríos rojos y la de arriba. Tiene el carácter insuficiente o el cultivo de los ríos de frutas. Además, trae vueltas en tu brazo, que es igual para la boca, como es el diálogo. El armozo para Ana Milena Algoedo Suárez. Bueno, hoy está bien el resultado de la segunda presentación de estas candidatas. Ahora viene un punto importantísimo, donde el público presente va a jugar un papel muy importante, que es... uno de los productos a calificar cómo es el apoyo fundamental de las barras. Ahora sí vamos a ver mil barras. Vamos a ver cómo están en esas gargantas. Y sus manos. Vamos a aceptar todo lo que podamos. Por esa gran granja de que esta noche está representando a cada una de sus barrios y organizaciones. Y comenzamos con la barra que apoya la candidata del adulto mayor. ¡Gracias! 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 A continuación, la barra de Galileo Pedro-Pierre Guerja. A la banda de Antonio Pérez-Pierre en la banda musical. a ver donde esta es la guardia que apoya el cual rio la reunida la barra que acompaña a la representante de Marguerite Sejago de Huesique de Pueblo Duero la representante del CDI Tivino Niño a la lucha y todo el pecado la barra que acompaña a la candidata representante del CDI Jorge Luis Agaipan CDI 1.23 la barra que acompaña al CDI Mi Pequeño Mundo la barra que acompaña al CDI Sagrado Corazón de Jesús Quiero acompañarte, enseñarte, llevarlo conmigo, tomarte, van a pedirle a los soldados. Bueno, ya cuidamos, entra Silvia, la decisión bien y difícil. Gracias por ver el video.